Hoy tenemos… Bueno, espérate, porque es que tenemos… Todavía no se han ido mucha gente todavía. Porque acabamos de empezar de una y normalmente la gente suele como tardar un poco. ¿Hemos dado el directo un poco a random, amigos? Sí, porque… ¿Muchos de vosotros… estaréis flipando? No, no es papito. No es papito. No es papito. They're confusing with other friends. No es papito, no es papito. They're saying papito. Amigos, hoy estamos con uno de los representantes más grandes de ARK, amigos míos. Sé que acabo de empezar el directo, estoy un poquito así como medio raro. Suelo tardar más en iniciar el directo todo esto. Ya sabes que suele tardar diez minutos y dos. Pero… No, no. ¿Qué? 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 Cédric. Hoy estamos con Jad, productor ejecutivo de Willcard. Lo tenemos aquí. ¿Crees que pueden preguntar algunas preguntas para ti? Quizás. Vamos a ver qué están. Sí. Bueno, sé que es todo un poco raro, la verdad, porque no tenía para nada pensado esto, pero justamente ha venido aquí y me ha dicho, «¿Quieres que salude en tu directo?» Y ha dicho, «Oye, pues mira, estaría bien». Así que si le queréis hacer… Se va a ir ya, en breves, en nada. Así que si le queréis hacer alguna pregunta o algo así… La gente está preguntando por Arcadia 3. Arcadia 3. Arcadia 3. ¡Ah, Cody! Este es el programa de Arcadia 3. La gente está preguntando por Arcadia 3. Yo quiero Arcadia 3 también. No, no. Están diciendo… ¿Cómo se llama? «Bring to time if you are raiding». Por favor, que vuelva. Por favor, cambie a Arcadia. No, pero preguntas de verdad. Preguntas con respeto y preguntas de persona normal. Si le queréis hacer alguna pregunta ahora, porque se tiene que ir ya ya mismo, amigos míos. Aquí tenéis a Yad. ¿Cómo es tu Twitter? Oh, Dios mío. Es mi nombre completo, que es complicado. Es tu nombre completo. Es J-A-T-H. Ok. Bueno, Yad. Si lo buscáis en Twitter, seguro que lo encontráis, ¿vale? J-A-T-H. T-H. No, J… A-T-H. Sí, así. Ok. Es J-A-T-H. Si lo queréis encontrar, ¿vale? Mucha gente está hablando de Arc 2, Genesis 2… ¿Para cuándo Arc 2? Preguntan… Arc 2, Arc 2, Arc 2, Arc 2… ¡Ey! ¡Sagin' all the time! A ver, mira… A ver, no hagáis preguntas salseantes. Solo preguntas interesantes. ¿Cuál es Arc's mayor problema hoy en día? Creo que para A.C.A. tenemos que seguir empujando el contenido… No, 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 no. No, 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 no. Para A.C.A. tenemos que seguir empujando el contenido, nuestro plan de lanzamiento, y continuar optimizar el juego, resolver los crashes. Creo que esa es la primera prioridad de la equipo y eso es lo que estamos enfocando ahora mismo. Básicamente, hay que seguir haciendo contenido y luego optimizando el juego para que sea lo más posible. para jugar para todo el mundo y que se pueda disfrutar lo mejor posible. Ahí está, chicos. Más preguntitas, va. Bueno. The people are asking for the crash from the game. Yeah, yeah. This is… I think you… Yeah, we spoke about it. Yeah, yeah. Vale. Básicamente que hay mucha gente que está preguntando por el tema de los cacheos, y ya lo ha respondido, si no preguntéis más por eso. Preguntar por otra cosa. ¿Cómo fue el cambio de motor gráfico? The swap from the… from the graphic motor from Arc? Real Engine. Real Engine. Real Engine. The swap. It's still going on. We're also working on FSR3 and Frame Gen. Frame Gen is looking pretty hot. It's looking pretty good. Yeah. And we'll probably have that ready. And then Unreal Engine 5.4 will probably take a bit longer. Yeah, but… But we are working on it, yeah. Yeah, but… I was… has a… have a big problem with the frame rate. Mm-hmm. Now, but… But the… People are asking for this… Yeah, I think once the aberration launches and once we have FSR… Well, once we have Frame Gen in from FSR, they'll see a significant performance update on all platforms, actually. Console as well as PC. The new system that's called FSR… Grita mal, grita mal. The new system that's basically the FSR… Va a mejorar todo el rendimiento de toda la… Incluso en consolas. Asi que es una locura. Well, basically, amigos, que están trabajando mucho en eso, son conscientes de ese problema, ¿vale? Probably do one more and then we can head to the… Yeah, yeah, yeah. One more… One more question… Yeah, yeah, yeah. Sorry, bro. No, 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 don't worry, it's okay. Sorry, I would stay longer, but I have a meeting to go to. A ver, solo venía a saludar, pero yo le he agarrado un poco ahí en el cuello y le he dicho… Bueno, estate en front de aquí que te pregunten algo. Que si queréis alguna pregunta para el programador de Arcadia también se pregunta… Para el programador de Arcadia no hay ninguna pregunta, chat. Bueno… Sí, chat, es uno de los otros ejecutivos de Arc. ¿Y qué más? A ver… ¿Qué más? Pregunta rápida, amigos. Pregunta rápida y nos vamos ya. Bueno… ¿Qué dice este…? ¿Cuál fue el mayor desafío… ¿Cuál fue el mayor desafío de la creación de Arc 2? Oh, eso es complicado. Hay muchas diferentes desafíos… Cuidado con esta pregunta. Sí, sí. Creo que para mí es como… Cuando Arc first launched en 2015, la original Arc, fue como… fue una ocasión muy momentosa y se sentía que no había sido hecho antes en el espacio de survival. Ok. Y tratando de recrear esas mismas… Las mismas experiencias, las mismas… Las mismas experiencias, las mismas… Las mismas mismas, las mismas… Las mismas… El que requiere a nosotros… Eso es muy difícil. Ya, ya. tenemos que mejorar los precios, la tecnología, los gráficos, todo y recrear ese mismo tipo de emocionante para el juego yo diría que sería eso si te preguntas un ingeniero, te dirán una respuesta diferente si te preguntas un animador, te dirán una respuesta diferente pero para mí es como recrear ese mismo emocionante y pasión que la gente tenía y luego continuando a mantenerlo, ¿verdad? eso sería el... ¿La producción correcta? Básicamente es muy difícil porque cuando salió Ark era muy revolucionario porque no había survivors así, era una experiencia muy nueva y unas sensaciones muy nuevas pero claro, ahora es muy difícil hacer un nuevo juego con esas mismas sensaciones es decir, tienes que hacer algo mucho más revolucionario y más costoso, por así decirlo para sorprender a los jugadores, es algo complicado pero claro, él dice que si le preguntas a un ingeniero te diría otra cosa pero en su caso como diseñador y tal es difícil transmitir esa emoción otra vez con Ark 2 claro, evidentemente, evidentemente creo que esta es la primera vez que he estado en cámara en como 5 o 4 años ¿sí? algo así ¿verdad? ok, no quiero... ¿cuál es tu tiempo, hermano? la próxima vez y cuando estoy aquí por mucho tiempo gracias por la respuesta de Angwell ¿como se llama? ¿porcoro? no, por abajo adiós amigos, adiós eh, muy bien, muy bien, muy bien yo me quedo ya aquí el coche lo voy a dejar abajo espero que no tenga ningún problema, luego lo muevo nada, pues lo muevo a ver chicos, muchas gracias por todo, ¿eh? gracias bye, bye ok bueno amigos, pues ahí lo teníais ahí lo teníais uno de los fucking jefes más tochos de Ark en realidad yo sinceramente no tenía pensado hacerle ninguna entrevista ni nada simplemente ha venido hoy aquí y hemos estado comiendo con él y tal y toda la movida aquí en Andorra y... y básicamente pues eso pues... me ha dicho oye, estábamos por aquí dando una vuelta y me dice oye, ¿tú a qué hora aprendes stream? me dice y yo le digo, pues bueno, mira, aprendo stream ahora en un ratito bueno, de hecho, tendría que haber aprendido y ya le digo y me dice vale me dice, vale no te... me dice, vale, pues eh... ¿te gustaría que yo entrase a tu directo y saludase tal? no sé qué y le he dicho, bueno, va pues venga sube si quieres a casa y... y nada, saludas un poquito y tal a la gente que le hará ilusión y yo qué sé eh... no tenía pensado hacerle una entrevista pero digo bueno, es que solo un saludo, tío en realidad va a ser raro digo, le hacemos tres... tres preguntitas al menos, ¿no? digo yo